Bueno, otra tarde más, otro, otra aventura más. Venga Sergio, ahora venimos a la otra parte del cerro, en el video anterior hicimos el recorrido y la, y fuimos a checar el área por aquel lado de este cerro, ahora venimos a este lado nos platican que, que este probablemente podemos encontrar algunas de las marcas que necesitamos o que estamos siguiendo, o como dijera el Frankie andamos en una investigación buena en la época de los cristeros. No, hay muchas historias que encierran este camino. Si no alcanzaron a escuchar que la mejor de todas es que hay una cueva llena de dinero. Apenas le acaban de platicar a Sergio hace unos días, de, que al menos, por lo menos dos leyendas de que personas la han visto. Y no es que haya sido un entierro de gente muy vieja, sino que un viejito que no tenía donde guardar su dinero, y todas sus ganancias de una huerta de nopal ahí las escondió. Pero, ahora la aventura es encontrar esa cuevita, que a lo mejor, y nos toca o no nos toca, pero la aventura ahí está. Vamos a darle, tenemos que meternos con la cerca, a ver si no nos pasa lo que al gato que no pidió permiso. Vamos a darle, miren, un poco se va a ver a la distancia, a la altura que estamos, pero ya caminamos un buen tramo en el cerro. Lo curioso de esto es que es una zona bien, sin voz, bien alta, no se puede transitar mucho, pero miren, entre todas estas piedras, miren lo que encontramos. Aquí ya quebraron la boya, hasta que el compañero encontró otra. A ver, pásala. Miren, aquí es donde hacían el pozole, miren, probablemente sea de la misma, no, es otra boya. Es probable que sea un cementerio prehispónico, miren, toda la pedacera que se encuentra en estos pedazos. Esa piedra, tiene salida hacia abajo, miren, nada más que decir, el tirareno está muy forzado. Estamos a seguir a ver qué vemos, por lo menos cosas interesantes ya encontramos, vamos a seguirle dando. Ya salió la punta de bala, no es de plata ni mata vampiros, pero hay, hay pasa, vamos a seguirle dando. Otra balita. Esta sí chocó en algo, aunque no haya sido una persona, pero ahí está, otra balita. Vamos a seguirle a ver qué, una divertida y ya la llevamos. Miren la formación de estas rocas. Qué chulada. Miren. Y en medio de todas estas rocas es ese árbol. Vamos a subir a ver qué. Vamos a subir a ver qué. Vamos a subir a ver qué. acá en la misma área estamos viendo a ver si vemos alguna marca de este lado del cerro y nos encontramos con la novedad que ya hubo quienes vinieron a buscarle esa misma cueva miren qué pasa hay cueva de qué lado mira excavaron para cárcel imagínense el trabajo que le invirtieron estuve metiendo ese palo para ver qué profundidad tenía se me fue el palo porque no pude alcanzar la profundidad poco más de dos metros después del agua aquí los únicos beneficios fueron los animales porque me imagino que durante todo el año tiene agua y se ve la marca de lo poco y mucho que va subiendo el agua pero miren entonces vamos a pasar el detector por toda esta área donde ellos sacaron el escombro todo el escombro ahí está miren entonces vamos a pasar el detector a ver qué pasa y vamos a seguir viendo a ver si vemos alguna marca la razón por la que se decidieron ellos a excavar aquí vamos a ver qué les cuento un poquito la razón por la que vinimos a esta área según algunas personas seguido alcanzan a ver una luz que desciende de este lado del cerro hacia lo alto este y no es una luz que se desaparezca inmediatamente sino que va poco a poco saliendo la marca que nos vieron era de ese poste de luz hacia aquel otro que está hacia aquel lado entonces más o menos está la área donde deberíamos de buscar a ver qué qué si pudiera haber una alguna marca la verdad no lo creo oigan el cielo cómo está diciéndonos que nos vayamos antes de que nos mojemos pero queremos darnos una idea más o menos de este lugar está muy sinuoso vimos una piedra ahí arriba pero creo que no nos vamos a poder subir por aquí verdad hay que rodear bueno rodeamos y ahorita les enseñamos el vídeo que hagamos ya que hayamos subido dónde quedó la pala miren no hemos encontrado nada pero lo que sí encontramos fue la piedra del rey león miren aquí es donde le dice mira mijo todo lo que hay para allá va a ser tuyo menos la Cheyenne miren oye Sergio hay una cueva acá sí justo allá abajo ahorita que bajemos le damos por aquel lado pero miren sueño de que ya han escarbado aquí personas está muy sinuoso yo ni siquiera quise subir el detector para acá para subir un poco más rápido eso dejen alcanza a Sergio ahí arriba pues miren ya llegamos a la piedra que veníamos a a dispeccionar veanla por lo menos tiene como unos cinco metros de alto y se ve que ya algunas personas intentaron escarbar aquí en el borde de la piedra ya hace algún tiempo ya se ve el deslavado muy pronunciado pero no le veo ningún indicio a la piedra como para saber la razón por la que se animaron a a escarbar miren ahora vamos a bajar por ahí por ahí para ver qué rollo pero primero subimos a la piedra a ver qué pasó y sacaron el mono vean el panorama ni sacaron el mono estaba por la especie derecha todavía no sobró algo de cerro bueno miren esta es la piedra que veníamos a ver estamos bueno bastante alto en esa área hay una cueva por el lado de abajo ahí se ve el túnel la piedra estamos buscando marcas no hay no tiene ninguna marca la piedra pero lo que sí se ve es que está buena para tomarse unas fotos así de que vamos a tomar unas fotos aquí en lo alto no traje el detector pero por lo menos nos lo tomamos aquí a las alturas se acabó la aventura la lluvia ya nos está ahí corriendo este en un ratito más salvo el video nada más nos encontramos dos puntos de bala casquillos aluminio basura y la aventura que nos dimos ahí en el cerro y deje la aventura que nos vamos a dar si nos mojamos vamos a tener que abrazar el detector para que no se moje deje vamos pues de nuevo a la aventura hace tres días nos dimos una vuelta por acá y decidimos este explorar subimos hasta esa piedra que está ahí se alcanza a ver un poco a la distancia de alcanzar más distancia tiene unas cuevas en esa línea hacia abajo y lo que venimos a hacer hoy es explorar como saben según según en nuestra franqueaventura tenemos unas investigaciones buenas así de que venimos explorar venimos a divertirnos un rato a matar la tarde y puedo que puede que encontremos algo bueno y si no por lo menos la divertida y la aventura que nos vamos a dar hoy ahora sí de que andamos en busca de lo que no se nos perdió pues vamos a darle a ver qué tal eso es fácil miren sigue el corte sale la marca hasta aquella orilla aquí está tiene uno dos tres esta marca sigue hasta aquí sigue aquí acá hace una cruz y termina al parecer no son hechas por la naturaleza pero pues preguntaremos a los que saben miren miren la chulada que es esta piedra según yo este según mis cálculos esta piedra está calzada en una de esas hay algo abajo de esta gran piedra porque miren cómo se calzó esta es una de las calzas que tiene la piedra miren no es parte de la piedra es una calza se la añadieron miren y aparte se escuchan muchos murciélagos y no sabemos de dónde se escucha el ruido de los murciélagos pero bueno ven el paisaje creo que de esta piedra sí se puede ver todo el valle miren a cualquier distancia se podía ver algo bueno vamos a seguir tú y ahorita me dices miren cómo se ve la orilla de esta roca no sé si sea el deslavado que se le dio con el tiempo o sea un tapón gigante aquí probablemente con los movimientos de los temblores se despegó los que saben ya nos dirán si veo de más queriendo ver un tapón aquí hasta aquí hasta aquí y de aquí acá hay otro agujero bueno ya andamos aquí donde donde está la piedra del rey león seguimos a la misma piedra que subimos hace tres días y este ahora sí encontramos una marca tenemos más ocasiones entre más ojos más vemos más cosas ahora falta inspeccionar poquito esta piedra que es la que no me ha dado oportunidad de buscarle nada es una cuesta muy empinada y la verdad y la verdad se sale muy cansado al parecer no hay nada extraño aquí entonces seguirla ahí abajo ahora vamos a pasar al detector vamos a dejar algo de búsqueda a ver si encontramos algo por ahí en unos árboles viejos que había a media huerto vamos a ver qué podemos encontrar bien camaradas vean lo que lo que salió hasta la fecha no habíamos encontrado ninguna bala de mosquete y miren hoy la primera que sale buen indicio a seguirle dando a ver qué sale miren a 5 minutos 5 metros del otro hallazgo un botón miren muy bonito eh no sé se ve viejo pero no sé si sea antiguo bueno vamos a seguir bueno con la novedad que no salió nada saludos a la cámara Sergio otro día más en la vuelta miren aquí el camarada que viene se quedaron todavía escarbando ahí en la cueva que alcanzaron a hacerle un buen boquete nosotros fuimos a monedear encontramos ahí unos que otros casquillos un mosquete que no habíamos encontrado hasta aquí ninguna vez aparte las veces que hemos venido pero yo creo que vamos a dar por concluida esta franquia aventura ahora sí vamos a ir a monedear a otros lados vamos a darle a mi a mi a mi a mi